¡Gracias! ¡Gracias! ¡corremos! ¡Hong! 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 ¡Tachte la televisión! ¡Gracias! 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 ¡Hong! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, el tuyo acá solo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 ¡Un rato! ¡Mucho, mucho! ¡Bien! 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 ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Javier Dante! ¡Va! ¡Uy! ¡Vete aquí! ¡Me siento Javier Dante! ¡Bien sacado! ¡Mucho! ¿Dónde? Paralelo. Paralelo muchísimo. Por arriba. ¡No! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Dale! ¡Mucho! ¡Dale! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Venga! ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Los siguen otros dos! ¡Claro! ¡Los siguen los dos! ¡¡Glado! Los pidiendo. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me grabes por favor, que me va a dar a más. ¡Nunca vamos en el jardín de unaa de las visitantes! ¡Nunca vamos en el jardín de unaa de las visitantes! ¡Muchas Callygosas! ¡Nunca vamos a hablar! ¿Pueden hablar con él? ¡Bien cagón! ¡Bien cagón! ¡Bien cagón! ¡Vamos, ven ya! ¡Bien cagón! ¡Déjame, desberto! ¡Bien cagón! ¡Hueve ahora! ¡Vamos que está el momento! Vamos, que está el momento, ¿eh? Vamos chonando a ver, vamos, vamos. Bueno, tenemos cuatro bolas, ¿vale? Pero vamos por la primera. ¿Vamos? ¿Está atrás? Dale, dale. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, calma! ¡Tú! ¡Voy, ¡atrás! ¡Está atrás, está atrás, está atrás! ¡Calma, calma! ¡Están todos viniendo! ¡Calma! ¡Mucho, mucho! ¡Arriba, abrindo! ¡Mita, mitad, mitad! ¡Está atrás, está atrás, está atrás el tuyo! ¡Lucha, lucha! ¡Muy! ¿Cómo está? Bueno, abierto, abierto luego adelante. ¡Mita, abierto! ¡Está cambiado, abierto! ¡Está cambiado, abrión! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Venga, abrión! ¡Venga, abrión! ¡Venga! ¡Venga, abrión! ¡Mucho! ¡Uh! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Vamos a traerlo. ¡Bajo, bajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo, me puede caer! ¿Mucho? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerto, Javier! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Bien! ¡Ahora, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, rico animal! ¡Vamos! ¡Ahora, eh! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, va! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo que entras! ¡Carodos muy pegados! ¡Más atrás! ¡Cubiendo el paralelo! ¡Ahí lo veo! ¡Ojo que entras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Eh! ¡Vamos, Andy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Sal! ¡Igual, igual, igual! ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Sale, sale ya! ¡Los dos, en el primero! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Foto, el tercer ser. También, también, también. Por eso te preguntaba. Estabas a puntito de... Sí, no. Tú del tercer ser. ¡Mamá! Javi, Rafalín. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi.